Magda Rodríguez es la nueva productora del famoso programa matutino hoy, esto supuso un cambio en su vida y una nueva etapa. La productora, de 54 años, está bastante contenta y es que no solo comenzó una buena racha con el programa, también logró bajar de peso. En entrevista con Tnotas, Magda habló de su nueva imagen y los retos que vienen.el medio, le preguntó sobre cómo estaba viviendo estos cambios y esta nueva etapa del programa, ella respondió dos puntos cerrar comillas con mucha pasión, enorme cariño y muy contenta es uno y más cotidiano y accesible, con menos juegos, pero con más contenido. Traeremos figuras internacionales como Lo hice en un nuevo día, en Telemundo, además sigue con nosotros el doctor César Lozano, vamos a salir a la calle a tocar las puertas de la gente, hay comedia, música, y lo que se nos ocurra. Cuando le preguntaron por su peso, dijo dos puntos cerrar comillas ya, bajé 11 kilos en dos meses, en enero, estoy con un nutriólogo. Me peso cada mes, porque a mi edad, 54 años, el peso cambia por situaciones hormonales, y tampoco es bueno, porque crees que no estás bajando lo suficiente, hasta que vas cumpliendo los ciclos, pero como muy poco. La productora habló sobre su nueva dieta y hábitos alimenticios 2 puntos cerrar comillas estoy en ayuno, tomo agua caliente con limón, de ahí me tomo un café, luego claritas, en la comida, una pechuga asada y lechuga, y en la noche, café. Está para morirse, además me quitaron el alcohol y el refresco de cola de dieta. La productora afirmó sentirse muy bien con su nueva figura, pero explicó que, no ha terminado el reto 2 puntos cerrar comillas estoy muy contenta, pero voy por más, quiero bajar 25 kilos en total, voy en la tercera parte de mi meta, en seis meses espero lograrlo. Sin duda Magda ha decidido vivir una nueva etapa, no solo con el programa hoy, sino con ella misma también. Gracias. Gracias.